¿Su esposa sabe de estas actividades que están haciendo para ayudarla a él? ¿Qué le dice? Sí, por supuesto. Ahorita yo lo tengo manteniendo enfermado. Él está en un hospital, todavía está en cama, va a una tercera operación. ¿En qué hospital está este? Está ahorita en el Enidio Seca, por eso yo lo están ayudando. Porque usted sabe que en esos hospitales a veces necesitamos materiales o otras cosas. Sí, él sabe, él está muy emocionado porque no puede ser hay personas aquí que ya están fuera del país. Han venido, han venido y entonces ahí se mira la mensaje. ¿O le han enviado también? Le han enviado dinero a través de ellos, sí. A las bifas que hicieron hoy, los mandaron, otros no pudieron estar presentes, pero sí, también han colaborado. Y el sentimiento fue bastante unido. ¿Me explicas de que va a una tercera operación él? ¿Cuándo es? Probablemente el día martes, porque ahorita le están haciendo una serie de exámenes. Y dependiendo de eso, va el martes o ya tiene dos semanas en el hospital y la verdad es bastante difícil. ¿Qué exactamente es la lesión que él tiene? Él se lesionó el peroné y la tibia del lado izquierdo de su pierna. Y este, hay un amigo publicó una foto que la verdad yo no las había visto y realmente es bastante delicado. Delicado. Y él está, él está bastante, él está bastante mal porque dice que ya no va a poder jugar, pero eso con paciencia y Dios, yo primero. Así es, hay que tener fe primera. Así es, sí. Eso puede dilatar meses, años, años. Probablemente de seis a diez meses su recuperación. Pero lo importante es que él está animado. Sí, él está animado. Amigos lo han animado mucho, incluso no han llegado a cuidarlo por la noche porque ahí uno no se puede cuidar más paro que tienen como ver de aquí para allá. Sí, sí. Lo importante es que él está consciente, bastante animado, mueve sus dedos de los pies. Ahí fue. Ok, bueno, gracias.